¿Qué es lo primero que tengo que decir de estos informes? Yo quiero explicar con relativa claridad que la empresa, que la dirección de la empresa, sí ha ejecutado correctamente la sentencia del TSJ, al contrario de como se ha venido diciendo por parte del comité de huelga y también se sobreentiende por parte de la oposición y del entonces grupo, parte del grupo de gobierno Partido Socialista. El informe de intervención además dice de manera expresa que no es posible ordenar el pago, nos estamos refiriendo a lo que está reclamando el comité de huelga, hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual interpuestas por los trabajadores de los centros, que es lo que ha venido sosteniendo en todo momento la dirección de la empresa. Voy a detenerme ahora en algunos pasajes concretos de esos informes para después entrar, como decía, en las consideraciones jurídicas. Y dice literalmente así el informe del director de los servicios jurídicos, de la dirección adjunta y de dos más de los letrados que conforman la asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote. referido a los tres puntos sobre los que se les pide informe, que son el 7, 8 y 9 de ese pleno extraordinario que versan sobre el complemento personal y sobre el plus de transporte motivo del conflicto. Y dice así el de los letrados. El abono del plus de transporte, plus de lavado de ropa y plus de disponibilidad en 12 mensualidades a los trabajadores existentes en la plantilla antes de la entrada en vigor del convenio, sin un reajuste del complemento personal, constituiría un incremento de la masa salarial superior al límite legalmente establecido por la ley general presupuestaria y contraria a ordenamiento jurídico. Por tanto, la propuesta de desbloqueo así redactada no se ajusta a la legalidad vigente, siendo en su caso el acuerdo plenario aprobatorio nulo de pleno derecho. A idéntica conclusión llega el informe de los recursos humanos del Cabildo y dice de manera explícita lo anterior, es decir, el recalco del complemento personal cuando dice que se haría sin descontar dicha cuantía del complemento personal y que se continuará percibiendo durante la totalidad de vigencia del convenio. Esto es lo que proponen. Pues el informe de recursos humanos declara esta propuesta ilegal, ya que su aplicación literal provocaría que la totalidad de las restribuciones anuales de cualquier trabajador superara la previsión tope legal establecida claramente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y como ya he dicho también, el de intervención, al que la oposición supeditaba la efectividad del acuerdo que se pretendía robar, ya existe de manera expresa y concreta sobre este punto. Es verdad que el primero que se le pidió era algo más genérico. Como dije antes, aclara que no es posible ordenar el pago a los trabajadores, hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual, más allá de lo establecido en el fundamento segundo de la sentencia. El fundamento segundo de la sentencia lo que dice es cómo se calcula el complemento personal, que lo hemos explicado muchas veces, es muy claro. Por diferencia entre lo que ganaban antes y lo que ganarían con el nuevo convenio colectivo para garantizar que no hubiesen minorado su salario los trabajadores. Eso es lo que dice el fundamento segundo, es decir, que los trabajadores no pueden cobrar menos, lo dice el informe de intervención, que antes de la entrada en vigor del nuevo convenio, y eso se garantiza con el complemento personal, que hay que calcular en cada caso, estamos adaptados a esto, básicamente lo que hemos defendido. Por diferencia, lo que hemos defendido es el grupo de gobierno y la dirección de la empresa. El informe incide además en que cualquier abono superior al establecido en el convenio colectivo supone un aumento del gasto que contraviene la ley de presupuestos generales del Estado. En definitiva, y con estos informes se corrobora lo que hemos dicho desde una parte del grupo de gobierno, desde el minuto uno, que este ha sido en todo momento un conflicto artificial, con graves y claros tintes políticos, que ha habido una actitud irresponsable, es verdad, que de la oposición, pero especialmente del que era socio de gobierno del Partido Socialista, aprobando todos ellos inicialmente en el Consejo de Administración de los Centros, el acuerdo propuesto por la dirección de la empresa, lo recordarán, con la sola abstención del grupo Somos, para finalmente alinearse con el planteamiento a todas luces, ilegal, del comité de huelga, alargando, en este caso, el socio de gobierno del Partido Socialista, con esa expectativa de solución a través de un pleno, como 10 días más la huelga, porque a raíz de aquel acuerdo del Consejo de Administración estamos convencidos que esta se habría activado. Quiero decir con esto que lo de la oposición es más o menos, bueno, no sé si es justificable o entendible porque son oposición, pero que esto lo haga, quien era parte del gobierno es verdaderamente inaceptable. Un Partido Socialista al que jamás le han preocupado, ni los intereses generales de los trabajadores, ni los de los trabajadores de los centros, perdón, que han sido utilizados una vez más y se han revelado como un partido especialista en saltar por la borda y abandonar el barco cuando los problemas reales que afectan a los lanzaroteños y esta huelga absolutamente injustificada aluera saltan por la borda. Quizás sea muy oportuno recordar que fue precisamente el Partido Socialista el responsable de la firma de convenios en periodos preelectorales, especialmente el del año 99, que han llevado a la situación de inviabilidad económica, a la restauración de los centros turísticos, aunque con posterioridad que el convenio afortunadamente se han hecho algunos esfuerzos tendentes a eso, como este convenio colectivo que establece nuevas condiciones para los nuevos trabajadores. También sería tal vez conveniente recordar que me ha correspondido a mí liderar los gobiernos que han salvado de la quiebra en dos ocasiones a los centros turísticos, al menos en dos ocasiones estando gestionados por el Partido Socialista. La última de ellas va a la dirección del exsecretario general del Partido Socialista, don Carlos Espino, hoy imputado por corrupción, por cierto, y malversación de fondos por aquella gestión, con el silencio cómplice entonces del comité de empresa, también tengo que decirlo. Pero lo más grotesco de esta situación es un ejemplo paradigmático que refleja con claridad la incoherencia y responsabilidad del Partido Socialista cuál es el conflicto, también laboral en este caso, de un área de su responsabilidad estacionada como era el hospital insular. Se da la circunstancia en el caso del hospital insular que los informes dicen prácticamente lo mismo, que las reivindicaciones de los trabajadores no pueden ser atendidas porque supondrían quebrar la ley de presupuestos generales del Estado y una subida salarial por encima de los límites legalmente establecidos. En eso coinciden. La diferencia es que en el caso del hospital insular, los trabajadores tienen razón. Es lo que acordamos en pleno pagar y queremos hacerlo. Pero el vicepresidente entonces, don José Juan Cruz, del Partido Socialista, se ha negado como nosotros porque existen informes negativos al respecto. Sin embargo, en este caso, donde también existen los mismos informes y lo han sabido en todo momento, negativos al respecto, donde no es lo que acordamos ni lo que conveniamos ni queremos pagarles, sin embargo, se alinean planteando un pleno extraordinario para que se abone lo que es ilegal. Es realmente grotesco la falta de coherencia del Partido Socialista comparando un caso y otro, insisto, informes negativos, pero en un caso con razón de los trabajadores con voluntad de pagar porque es lo que hemos acordado frente a los centros turísticos donde ocurre exactamente todo lo contrario. Me voy a parar aquí porque ya adelanto que si este acuerdo saliese adelante, un acuerdo nulo de pleno derecho, desde luego yo tengo muy claro, no sé lo que hará el consejero de Hacienda, después igual toma la palabra, yo le delego el voto y el pago a cualesquiera de los miembros de la oposición, aquí hay ya uno, si alguno de ellos se compromete a malversar fondos, porque votarlo ya sería prevaricar a sabiendas de una injusticia, si alguno de los miembros de la oposición está dispuesto a firmar el pago con los informes negativos de intervención, que lo haga. Por último, terminando con las reflexiones políticas, yo creo que hay que poner los focos en el denominador común durante estos 30 últimos años de historia de los centros turísticos y de conflictos laborales, porque hemos estado unos y otros en la dirección política. Pero hay un denominador común, hoy asesor del comité de huelga, entonces sindicalista, que es el señor Barreto, que ha estado en todos esos conflictos electorales, un personaje que ha sido juez y parte, interesada en todo el conflicto, que tan pronto se sentaba con la dirección de la empresa y daba por bueno no solo el texto, sino la interpretación, está grabado de cómo se calculaba ese complemento personal, como a los dos meses se generaba a sí mismo un sinfín de trabajo bien remunerado, arremetiendo contra la dirección y representando a los trabajadores en los distintos contenciosos. Yo espero, lo que espero es que estos tres informes jurídicos sirvan para aportar algo de luz, algo de claridad, y sobre todo algo de responsabilidad en aquellos que definen el futuro de esta isla, y gran parte pasa porque no se reproduzcan estas huelgas cíclicas, aunque como esta, tan irresponsable, tan falta de fundamentos, no ha habido ninguno, decía quienes lo definen con su voto, en un pleno, porque no todo vale en el mundo de la política, no se puede generar de la nada una de las mayores crisis que ha atravesado la isla en los últimos años, sin motivo, una huelga que ha generado un enorme deterioro a la imagen de Lanzarote, un sinfín de pérdidas económicas a todo el sector, y especialmente a sí mismos, a los trabajadores de los centros, que yo creo que han sido, como decía antes, en gran medida víctimas de esta situación, de la oposición, de los entonces socios, y por supuesto, del comité de huelga liderado por Andrés Barreto, y muy especialmente, como dije antes, del partido socialista, que con ese aliento de expectativa, de solución, de un pleno, que sabían, iba a proponer algo ilegal, lo han sabido siempre, alargaron como 10 días más aún esta huelga absolutamente desproporcionada, todo eso, todo eso, todo eso, y algo aún más grave que todo eso, y es que ya ni siquiera, de acuerdo con estos informes, ni siquiera podemos ofrecerle, al menos, al menos, perdón, en los términos exactos en que su día lo hicimos, lo que propusimos para desbloquear la huelga a los trabajadores, antes de que arrancase la huelga, y también durante, que era devolverle a las cantidades que habíamos correctamente retenido, como dicen los informes, ni siquiera eso podemos ofrecerle en el día de hoy, es decir, que hoy, con los informes jurídicos y de intervención en la mano, los trabajadores tendrían una oferta sobre la mesa, o tienen sobre la mesa, menos, menos, de lo que la dirección, de manera errónea, a decir, de los informes, eso sí se puede admitir, llegó a ofrecer, vuelvo a insistir, al menos en los términos propuestos, de devolver lo correctamente detraído en su momento. Todo esto, agradezcanselo a Andrés Barreto, a Loli Corujo y a Carlos Espino. Este es un mensaje para los trabajadores, a quienes desde aquí tiendo la mano, tiendo la mano a los trabajadores y tiendo la mano a los sindicatos, a los secretarios generales de los sindicatos. Nosotros creemos que es posible, es posible estudiar, ya lo veremos, fórmulas que permitan alcanzar ese objetivo, vuelvo a repetir, y que de acuerdo con estos informes ni siquiera podemos ofrecerles ya en los términos exactos de lo que fue planteado en su día en el Consejo de Administración. ¿Quién sabe si de alguna otra manera esto es posible? No lo sé, tendemos la mano, vuelvo a insistir, en especial a los trabajadores, a los sindicatos y por supuesto también a la oposición para que impere la sensatez se entienda que lo planteado en los términos planteados es absolutamente inasumible y que las cantidades detraídas también habría en todo caso que buscar alguna otra fórmula porque también sería ilegal devolvérselas tal cual porque supondría igualmente un incremento superior al establecido o al permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Porque esto debe estar necesariamente subyudice y a despensa de la resolución de cada una de las demandas individuales porque la sentencia del TSJ habla exclusivamente de pagar las 12 mensualidades y eso ya está ejecutado y también resuelve de manera inequívoca cómo se calcula el complemento personal. Nosotros entendemos que lo estamos haciendo bien pagar por encima de eso sería ilegal y por lo tanto sin un mandato judicial jamás lo haremos como en el caso del hospital insular cosa que en ese caso haremos además con gusto porque vuelvo a insistir si fue lo que acordamos y además queremos bueno la celebración de esas sesiones si los cálculos no están mal hechos ya están fijadas una vez que no se convoca con carácter voluntario y a las pruebas me remito de que había sobrado las razones para no celebrar ese pleno sin informes pues rotundos inequívocos como este terminan o se darán por convocados creo recordar que el pleno extraordinario convocado por la oposición el día 9 no descartamos celebrar el convocado en su día por esta presidencia con antelación pero es algo que no tenemos decidido vamos a ver cuál es la reacción en los próximos días de la oposición al respecto y el del consejo de administración es el día 5 de octubre si no me falla la memoria día 5 y día 9 respectivamente consejo de administración pleno extraordinario y el comité de huelga en la medida en que supeditan su propuesta al informe de intervención y es el informe de intervención el que dice que no hay nada que negociar que esto debe necesariamente estar a la expensa de las resoluciones judiciales y lógicamente esta presidencia se debe a los informes jurídicos y a los informes de intervención al respecto efectivamente cuando se hizo aquella propuesta se entendía desde la dirección de los centros que desde el punto de vista económico económico merecía la pena hacer el sobreesfuerzo y la interpretación de que en ejecución de la sentencia cabría la no retención o la devolución de lo retenido con la mejor de las voluntades es verdad que en todas las reuniones del consejo yo no estaba ya se han planteado esta duda no es nueva de si no sería también o no contravendría también la ley de presupuestos legales del estado devolver los retenidos y lamentablemente para los trabajadores finalmente se esforzaron informes jurídicos de la propia institución del cabildo de Anzalote y la intervención que han revelado lo que usted acaba de repetir porque yo lo he asumido que efectivamente ni siquiera lo he ofrecido en su día en los términos en los que está redactado el ofrecimiento sería legal porque se han pedido porque antes no había solicitado un pleno extraordinario al pleno de la institución que es lo que yo presido y cuanto la oposición ha pedido un pleno extraordinario y solicitado los servicios jurídicos los informes jurídicos al respecto La fórmula de hacer el reajuste es la adecuada que es por diferencia entre lo que se ganaba antes y lo que ganan los nuevos eso es lo que dice la sentencia de cómo se debe calcular y así es como lo hemos calculado si alguien entiende que el cálculo está mal hecho lo que ha presentado son demandas individuales sabemos de tres casos de los 300 en los que ya se ha asumido y corregido que el cálculo se hizo mal en el resto de los casos como no hay una sentencia que nos diga que estamos equivocados no lo vamos a no podemos aceptarlo ¿tú querías añadir algo? Bueno yo añadiría que las demandas del comité de huelga y del comité de empresa eran las que eran en el seno del consejo de administración de la entidad se hicieron los comentarios y había una parte que podía suscribirse y siempre se hicieron todas las advertencias públicamente de que los informes de la empresa que si estaban los informes de la empresa los propios de la empresa decían que no era correcto pero se podía de alguna forma interpretar y asumir parte de esas tesis del comité de huelga una vez que el conflicto se traslada al cabildo y se piden los informes de intervención y el resto de informes y se emiten esos informes viene a ratificar lo que ya se había dicho en el consejo de administración y se cierran esas puertas y se cierran esas puertas y el consejero Echedei y el consejero de turismo siempre dijo que se hizo un cálculo empresarial del daño que podía hacer y había una parte claramente que fue la que se propuso y otra que no que fue la que generó el conflicto la que no generó el conflicto y se lo trajo finalmente al cabilde y en el cabildo se tienen que emitir los informes que se tienen que emitir para llevar cualquier acuerdo al pleno y en este caso era el propio acuerdo el que pedía que se emitiera el informe de la intervención y lo supeditaba a su informe favorable pero el informe ese de intervención era un informe genérico en el sentido de si se podía superar el 1% establecido en la ley como subida salarial si pero no se pedía exprofeso de los puntos del pleno extraordinario que habla con detalle de cómo solucionar el conflicto que es no reteniendo el dinero devolviéndolo pagando a partir de septiembre lo que ellos venían reclamando etcétera etcétera sobre eso en particular no se le había pedido informe a la intervención se le dio un informe genérico sobre qué decía la ley de presupuestos generales del estado cuál era el porcentaje máximo y que si de superarse sería legal o no dijo que no pero aquí hay un informe genérico y este es exprofeso para este pleno en base a la sentencia del TCJ no es posible ordenar el pago se está refiriendo a lo que reclaman los trabajadores hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual más allá de lo establecido en el fundamento segundo si nos vamos al fundamento segundo se lo voy a leer con detenimiento de la sentencia me refiero dice en cuanto al artículo 23 que es el que habla del complemento personal tendrá derecho a percibir el complemento personal que tras el cálculo de su distribución anual con el nuevo convenio la misma sea inferior a lo que venía percibiendo en cuyo caso se labora la diferencia y en caso contrario percibiría la cantidad que resulte del nuevo convenio sin modificación alguna este último caso entiendo que no se da los nuevos no ganan no ganan más que los antiguos y en otros apartados del informe de la intervención también abunda sobre esta cuestión y es que el reajuste que hizo la empresa solo se efectuó en los trabajadores que se encontraban en alta en el momento de la firma del nuevo convenio dado que a los de alta posterior a la firma se les comienzan a aplicar los nuevos conceptos y si respecto a esta propuesta la de que no se les retenga el dinero dice el criterio de esta intervención es el mismo que el del juzgador en el sentido de que debe ser objeto de resolución vía demandas individuales sino la propuesta formulada supondría adelantar un pago que si bien puede tener un efecto declarativo de derecho al pago precisa del posterior efecto constitutivo que cuantifique el pago y que al día de hoy se encuentra subyúdice lo que es bastante claro se indica respecto a esta propuesta que se habrá de estar a lo que determinen las sentencias de las demandas individuales se informa que de los informes aportados y de la sentencia cualquier abono superior a lo establecido en el convenio supone un aumento del gasto que contraviene la ley de presupuestos generales del Estado obviamente la misma no porque como usted recordará no había una propuesta expresa sino decía acuerdos que procedan y nuestra pretensión era ratificar el acuerdo que ya habían adoptado todos los grupos salvo somos que se estuvo en el consejo de administración como bien acabo de decir exactamente en los términos en que su día se acordó dicen los informes que tampoco sería legal por cuanto fue un ofrecimiento que también excedería la ley de presupuestos generales del Estado salvo que una sentencia diga lo contrario y todavía no ha habido ninguna y por lo tanto idéntica desde luego idéntica no sería sería similar y desde luego legal el acuerdo de la oposición que no solamente sería nulo por esta cuestión que es nimia frente a la reclamación mayor que pretenden que se las anticipe el dinero incluso se devolviese si finalmente se perdiese la sentencia no tengo ninguna duda de por donde van a ir los titulares de su medio de comunicación es obvio pero a lo mejor hasta conviene en este conflicto que los trabajadores sepan que efectivamente en la propuesta que hizo la dirección de empresa desde el punto de vista empresarial se fue excesivamente generoso de acuerdo con la legalidad las retenciones no llegan a los 300.000 euros en torno a 280.000 euros aquello que ofrecimos y que ya no podemos ofrecer en los términos ofrecidos a bueno tendrá pocas palabras bastan al menos estoy seguro que los sindicatos sabrán de que estamos hablando y espero que los trabajadores también porque no queremos echar laña al fuego sabemos que la sensación que se le puede quedar a un trabajador que ha estado 20 días sin trabajar cuando se le está diciendo que ahora sobre la mesa y legalmente lo que hay es menos de lo que se ofreció antes de la huelga es bastante duro de digerir y en ese sentido estamos dispuestos a explorar fórmulas antes lo he explicado que nos permitan alcanzar aquel objetivo siempre que se encuentre el marco legal en los términos exactos en los que fue planteado no es posible las cifras no son tan evidentes porque si usted se apoya en las demandas interpuestas por don Andrés Barreto como representante de cientos de trabajadores de ciento y pico no tienen ningún patrón todas son distintas es la ceremonia de la confusión si usted coge las cantidades que se ponen ahí el propio comité la cifra es una cantidad muy alta son confusas no son tan claras a día de hoy lo que queremos decir es que no podemos ofrecer lo que ofrecimos antes de la huelga que era devolverle lo retenido lo retenido de acuerdo con estos informes está bien retenido ya hay que retenerlo y lo abonado ejecuta la sentencia que dicen que no hemos ejecutado eso es lo que dicen estos informes y que habrá que estar a resolución judicial de los conflictos individuales para bien de que se faculte o valide o se permita a la empresa pagar un céntimo de euro más de lo ya pagado básicamente lo que dicen estos informes